36 minutos sobre las 10 de la noche, les decía al principio del programa que hoy es 10 de enero del año 2013, el día en el que teóricamente Hugo Chávez tendría que haber tomado posesión como presidente de Venezuela después de las últimas elecciones. La realidad es bien distinta, saben que el dirigente americano permanece ingresado a un hospital de La Habana y que esa toma de posesión no se ha podido producir como consecuencia de su mal estado de salud. Una decisión que ha tomado el país y que le permitirá no tomar posesión con carácter indefinido, de momento se ha decidido prorrogar en funciones al gobierno mientras no se produzca en teoría esa reincorporación de Hugo Chávez a sus funciones presidenciales. Una situación particular que ha abierto muchas incógnitas, que mantiene preocupados a muchos países por lo que pueda producirse en este país, como decía el latinoamericano, y que hoy nos proponemos analizar en esta mesa con cinco personas aquí en el estudio de VIAV, pero también con dos personas a través del teléfono con las que trataremos de construir un relato de lo que está pasando en Venezuela, de lo que ha supuesto el mandato de Hugo Chávez, no solamente para este país, sino para toda la región. Así que paso a presentarles a las cinco personas que hoy nos acompañan en este plató. Jorge Quintimil, profesor de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de la UDC, muy buenas noches. Buenas noches, Fernanda, gracias. Está también con nosotros Manuel Pérez, fotógrafo venezolano, muy buenas noches. Buenas noches. Germán Albino, ingeniero venezolano, senador suplente fue por el estado de Cogedes, muy buenas noches. Buenas noches. Roberto Mansilla, al que por fin le ponemos cara y cuerpo, hemos hablado contigo en algunas ocasiones a través del teléfono, es analista del IGAD y muy buenas noches también, y además venezolano, así que una autoridad especial para hablar de este asunto. Y finalmente completamos la mesa con Carlos Correa, coordinador de Estrategia de CQ, muy buenas noches también. Buenas noches, Fernanda. Como les decía en el transcurso del programa, hablaremos con dos personas más a través del teléfono. Uno será José Puglisi, que es periodista venezolano, que estos días está aquí en España, y también Miguel Ángel Murado, que como saben es analista internacional en las páginas de La Voz de Galicia y que siempre ofrece puntos de vista muy interesantes. Vamos a empezar esta parte de la tertulia de esta noche con una imagen, que es la última vez que pudimos ver en televisión a Hugo Chávez esa comparecencia tan simbólica en la que prácticamente se producía el relevo, se producía la designación, digamos, de un heredero. Vamos a verlo. Yo quiero decir algo, quiero decir algo, aunque suene duro, pero yo quiero y debo decirlo, debo decirlo. Si, como dice la Constitución, como que dice, si se presentara alguna circunstancia sobrevenida, así dice la Constitución, que a mí me inhabilite mi opinión firme, plena como la luna llena, irrevocable, absoluta, total, es que en ese escenario que obligaría a convocar, como manda la Constitución de nuevo, a elecciones presidenciales, ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Yo se los pido desde mi corazón. Bueno, como decíamos, esa última intervención pública de Hugo Chávez, antes de que se trasladara una vez más a La Habana para someterse a la cuarta intervención quirúrgica a la que se ha tenido que someter como consecuencia de ese cáncer que lleva sufriendo desde hace un tiempo. No se produjo esa toma de posesión, pero sí una gran concentración de miles de seguidores de Hugo Chávez en el entorno del Palacio de Miraflores, acompañados incluso por varios presidentes latinoamericanos que, como decíamos, mostraron de esta forma su apoyo a la continuidad del régimen. Roberto, ¿qué va a pasar en Venezuela? Bueno, lo que observamos ahora con la imagen de Hugo Chávez es probablemente una imagen clara de que se inicia de alguna forma un momento de transición. El propio presidente de Venezuela reconoce que tiene problemas de salud, que esto obviamente va a afectar y va a influir el escenario político en Venezuela y está de alguna forma designando, entregándole esa simbología del poder, o incluso entregándole todo lo que tiene que ver con la conducción del chavismo y del Estado, precisamente a Nicolás Maduro, que es una persona que ha sido un fiel partidario del presidente Chávez, que también cuenta con el aval del gobierno cubano, que es un factor muy importante a tomar en cuenta en lo que estemos hablando de la situación de Venezuela. El problema es que a partir de allí se ha generado una situación de bastante confusión en Venezuela. Yo estuve ahora tres semanas allá y la situación era de una expectativa bastante incierta. Se sabía que ya había designado a Nicolás Maduro, pero que los factores de poder que pueden existir dentro del gobierno del chavismo son bastante importantes, y aquí se barajan obviamente nombres del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, y todo eso obviamente enreleció un poco el ambiente. Después estaba el asunto de que, claro, las expectativas y las incertidumbres de que Hugo Chávez llegara con salud para posicionarse hoy, 10 de enero, y digamos toda la discusión... ¿Pero alguien creía que se iba a producir esto? ¿Alguien confiaba en que Hugo Chávez pudiera presentarse el 10 de enero en Caracas? Yo creo que desde alto gobierno en Venezuela y todas las reuniones que se han realizado, obviamente en La Habana, estando pendientes de la salud de Hugo Chávez, obviamente allí se empezaron a fraguar unos pactos políticos de alto nivel que garantizaran por lo menos la estabilidad del gobierno y tomar una especie de compás de espera a ver si el presidente Chávez podía volver. De todos modos, lo que ha sucedido esta semana, que es un hecho inédito en la historia política de Venezuela, nunca antes un presidente no había podido llegar a la fecha original de asunción de su nuevo cargo, por lo tanto fue una situación completamente inesperada e inédita, pero que al mismo tiempo se hace una especie de sortilegio, se hace una especie de... constitucionalmente no se rige todo al pie de la letra, pero tomando en cuenta la situación y para garantizar un tipo de estabilidad, el Poder Legislativo, en manos de Diosdado Cabello como presidente de la Asamblea Nacional y el Tribunal Supremo de Justicia, deciden dar legitimidad a una orden de darle continuidad a una situación de gobierno. Por un lado, obviamente es una situación legítima. Diversas interpretaciones legales y constitucionales dicen que no es así, que no se cumple con la Constitución, pero de alguna forma es una forma legítima de seguir manteniendo la conducción del gobierno en el actual momento con Nicolás Maduro como vicepresidente ejecutivo. Bueno, hay un cierto temor a la inestabilidad que se pueda generar, que esta situación pueda provocar en Venezuela. Hoy ha habido llamadas a la prudencia, digamos, desde instancias distintas, incluso un grupo de eurodiputados vinculados a Izquierda Unida hablaban de esa posibilidad, apelaban a que no se produzca esa inestabilidad que algunos temen. ¿Se puede producir algo indeseado en Venezuela? Hay un artículo de la Constitución que le da la soberanía al pueblo y que además autoriza al pueblo, esté investido o no de autoridad, para reponer el cauce constitucional. De manera que eso es un escenario que está abierto, sobre todo en un régimen donde no hay una separación real de poderes. Por eso lo que diga el Tribunal Supremo de Justicia y lo que diga la Asamblea Legislativa puede ser legítimo, pero a los ojos de por lo menos la mitad del país no pareciera legal, sobre todo que es innecesario porque la Constitución ofrece una salida cuando hay este vacío de poder que se va a producir a partir de medianoche, hora local de Caracas, ¿verdad? Y ese vacío de poder lo llena el presidente de la Asamblea Nacional. De manera que todo esto es innecesario, pero justamente se presenta esta situación de facto para garantizar la continuidad del colonialismo del régimen cubano de Ramiro Valdés, que además es la máxima autoridad cubana establecida en Venezuela, cual virrey, como maduro hombre fuerte de La Habana, como Diosdado Cabello en el papel por lo menos no tan cercano al castrismo. Y entonces esta es la situación de facto que tenemos. Innecesaria, la Constitución nos daba perfectamente la salida al problema, Diosdado Cabello presidente de la Asamblea, y ahora pues se abre un vacío que de facto lo han llenado, que probablemente no ocurra nada, ¿de acuerdo? Pero sabemos que esto es una situación muy inestable y que ese artículo justamente constitucional que autoriza a cualquier ciudadano venezolano a contribuir, esté o no investido de autoridad, a reponer el orden constitucional, pues abre cualquier cosa, cualquier posibilidad. Bueno, vamos a introducir algunos elementos informativos con respecto a Venezuela. Bueno, tratar de aportar información, de construir un discurso en torno a la tertulia de esta noche, a través de este vídeo, partiendo un poco de la situación particular que se está viendo en el país como consecuencia de la situación personal de Hugo Chávez, pero también ofreciendo algunos datos económicos de este país, que como todos sabemos, es una gran potencia petrolífera. Vamos a verlo. Con su presidente electo ausente, Venezuela se encuentra en una especie de limbo institucional. En un sistema presidencialista, solo Hugo Chávez puede jurar el cargo, y aunque el Tribunal Supremo ha decidido concederle tiempo y ratificar la tesis de la continuidad administrativa de su gabinete. En el país se abre la incógnita de cuánto durará la convalescencia de Chávez. Por ahora no va a haber nuevas elecciones, como pedía la oposición, y como quería evitar la Asamblea Nacional, de mayoría chavista. ¿Y qué opina, mientras tanto, la población? Los habitantes venezolanos están fuertemente polarizados. A un lado los partidarios, y al otro los detractores. Tras 14 años en el poder, Chávez se ha cuidado de ganar fieles, pero también se ha granjeado muchos enemigos. Y lo cierto es que durante sus tres mandatos consecutivos, el país ha cambiado mucho. Tenemos patria hoy. Venezuela ya hoy no es la misma de hace 20 años. De hace 40 años. Las nacionalizaciones han imperado desde su llegada al poder, sobre todo en el sector petrolero, pero también en el eléctrico, la siderurgia y las telecomunicaciones. El mayor control de la economía se extendió también a la política. Una reforma de la Constitución, aprobada por referéndum, le permite presentarse indefinidamente a las elecciones. Sus detractores también lo acusan de controlar el Tribunal Supremo, gracias a una ampliación del número de magistrados. Pero atendiendo exclusivamente a los datos, sus amplios programas sociales, bautizados como Misiones, han permitido que el país haya sido reconocido por la ONU, como el menos desigual de América Latina en cuanto a la renta per cápita. Además, han reducido la deuda externa, el desempleo ha caído drásticamente, se han ampliado el número de beneficiarios, por la seguridad social y lejos de lo pensado, no es de los países que más invierten gasto militar. En el lado oscuro de las estadísticas figuran, sin embargo, el déficit de viviendas, el descenso de la bolsa, el de la inversión externa y, sobre todo, la elevada tasa de delincuencia. Las autoridades apenas ofrecen datos oficiales al respecto. Los últimos que se conocen son del 2010 y elevan a 57 el número de homicidios por cada 100.000 habitantes, una cifra mayor según un observatorio del país, formado por técnicos de varias universidades, que alertan que el balance es mayor y crece cada año. A su favor, Chávez alega que el mayor crecimiento de la delincuencia se produjo durante los años 90, por culpa, dice, de las políticas neoliberales. Por unas pequeñas pinceladas de la situación de Venezuela, Carlos Correa, yo no sé qué ha supuesto Chávez, la gestión de Chávez, el gobierno de Chávez para Venezuela. Bueno, el Venezuela con Chávez ha traído, o ha impulsado desde Chávez, un cambio de sistema político. Realmente hay una revolución bolivariana que hay que entenderla como tal. Lo que no nos puedo plantear es valorar lo que ha sido la Venezuela de Chávez analizando desde el sistema capitalista, desde España, digamos. Económicamente, por ejemplo, si ahora mismo estamos hablando de la deuda en Europa, es normal que nos fijemos en valores como el PIB, como la deuda, como los porcentajes, como el crecimiento, porque son factores que deciden en la solución del problema económico de Europa. Pero en Venezuela estamos hablando de desigualdad, de un 60% de pobreza cuando entra la Chávez. Entonces, todo el cambio que se da en Venezuela se produce a través de estos factores. Se han disminuido, se están dando los datos ahora mismo aquí, en menos desempleo, han crecido los salarios. El futuro de Venezuela, económicamente, tiene que estar marcado por fomentar, o sea, recaudar la fiscalidad, recaudar más, porque esta gente tiene que ir ganando más dinero. Y también variar, cambiar el PIB de Venezuela, que está en un 67% que lo producen las grandes empresas, tiene que empezar a ser producido por los autónomos, por la gente que trabaja por su cuenta. Efectivamente. O sea, hay que empezar a cambiar. Lo que ha buscado Chávez es, realmente, hay un concepto del cambio de soberanía. Chávez impone, o sea, impone, nacionaliza, el concepto de nacionalizar los recursos y que estos reviertan sobre la economía venezolana y sobre todos los venezolanos, es un cambio del concepto de soberanía para Latinoamérica. Este cambio, que no es solo para Venezuela. Hablaremos enseguida de la región, porque efectivamente coinciden en el espacio y en el tiempo una serie de gobiernos, en toda la zona de Alba, que se llama la asociación de estos países, con perfiles políticos, con muchos matices, pero con algunas coincidencias. De hecho, como decíamos, en los actos de hoy estaban presentes algunos de esos dirigentes. Se estaba poniendo en valor por parte de Carlos y se apuntaba en el vídeo ese esfuerzo que se ha hecho desde el gobierno de Chávez para reducir las desigualdades que había en la población. Hay que poner mucho en valor esto. Resumiendo, ¿qué pesan más las sombras o las luces de Chávez? Jorge. Es difícil plantearlo en un gobierno que a lo largo de estos 14 años ha mostrado muchas sombras y algunas luces también. Eso justamente nos lo planteábamos antes de entrar aquí. Y no es fácil dar una respuesta. Es evidente que una respuesta va a estar acondicionada por la propia opinión que uno tenga de Chávez, del chavismo y del sistema que él ha generado. Es francamente difícil ser objetivo. Yo lo voy a intentar ser en la medida de lo posible. Chávez ha creado un sistema político en Venezuela caracterizado de entrada por dos golpes de Estado. Él llega en el 98 como un candidato a las elecciones que en el año 92 había participado en un golpe de Estado y está dos años en prisión por eso hasta que luego le indultan. Tres años después o cuatro años después de entrar en el gobierno a él mismo le dan un golpe de Estado. Entonces, esta paradoja como punto de partida me parece muy importante destacarla. Un poco en la línea de lo que señalaba Carlos también. Tenemos que entender Venezuela en el contexto nacional y en el contexto regional. La región del mundo, América Latina en la que probablemente más inestabilidades políticas o sin duda, más inestabilidades políticas sobre todo por vías de facto se han producido. Se siguen produciendo constantemente atentados a la democracia a distintos niveles. Luego seguramente volveremos sobre el tema de la decisión del Tribunal Superior de Justicia o Supremo de Justicia de Venezuela que está rozando evidentemente la constitucionalidad. Yo entiendo que ha habido ahí una clara extralimitación. Esa es otra modalidad de atentado a la democracia en América Latina, en este caso en Venezuela. Ahora bien, se han apuntado luces y sin duda las hay. Y es evidente que este socialismo del siglo XXI creado por la revolución bolivariana ha dado notas o datos sociales, educativos, sanitarios, etcétera, positivos, abiertamente positivos. Por barrer también hacia mi terreno, por ejemplo, en tasa de universitarios está en la quinta posición a nivel mundial y la segunda de la región. Perdona que te interrumpa pero es que tenemos una persona al otro lado del teléfono, uno de esos invitados que les anunciaba con los que vamos a conversar, en este caso no cara a cara, es José Puglisi, periodista venezolano. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, pues repasando esta tarde algunos de los artículos que por ejemplo ha escrito usted en la revista Astum, hacía una comparación muy interesante de las cosas buenas o las cosas a favor y las cosas en contra tanto de Hugo Chávez como de Capriles, con la persona con la que se midió en las últimas elecciones y hablábamos ahora de las luces y las sombras de la gestión de Hugo Chávez. Usted apuntaba en ese a favor de Chávez ese trabajo que ha hecho para reducir las desigualdades en Venezuela. ¿Es el principal patrimonio de Hugo Chávez este hecho? Efectivamente. El gobierno de Hugo Chávez su fuerte ha sido el enfoque popular. Ha ayudado en las partes más necesitadas con ayuda tanto médica de alimentación y sanitaria. El problema ha sido la calidad y el método de utilizar las mismas. ¿Qué significa esto? ¿La calidad y el método? Principalmente que están politizadas. Los médicos que acuden a las zonas más necesitadas son de origen cubano lo cual le resta la posibilidad a los médicos venezolanos de desarrollarse en su propio país o son médicos que se han graduado en aproximadamente tres años dentro de las instituciones académicas del Estado y no cuentan con la formación necesaria para atender a una persona. ¿Es una sociedad dividida la venezolana? Totalmente. ¿Y con qué consecuencias? Ha habido consecuencias de todo tipo durante los primeros años del gobierno de Hugo Chávez la violencia entre ambos bandos fue muy fuerte incluso llegaron a los acontecimientos del 2002. Luego la oposición ha tratado de mantener un discurso menos violento que luego ha sido copiado por parte del propio Estado y ahorita los venezolanos a pesar de su división política lo mantienen en un ámbito totalmente político y evitan la violencia. ¿Qué pronóstica que puede pasar en Venezuela a partir de ahora como consecuencia de este periodo particular que se ha abierto como consecuencia de la enfermedad de Hugo Chávez? ¿Qué va a pasar? Es una situación bastante compleja. El presidente está totalmente paralizado fuera de sus funciones y según la normativa vigente el poder debería haber sido asumido hoy por la Asamblea Nacional. Sin embargo al no haber una división de poderes el Tribunal Supremo de Justicia tomando en base el artículo 231 de la Constitución asume que el presidente continúa en sus funciones a pesar de no juramentarse lo cual es una interpretación totalmente aparte o parcial del artículo de la Constitución. Bueno pues queríamos pulsar la opinión de José Puglisi como decíamos periodista venezolano que estos días está aquí en España pero que habitualmente está en Venezuela. Muchísimas gracias por atendernos a través del teléfono. Muchísimas gracias. Bueno hay una circunstancia que hablaba que son los médicos cubanos que están trabajando en Venezuela y una cuestión que llama la atención desde aquí Manuel y que tiene que ver con el hecho de que Chávez haya elegido Cuba para tratarse de su enfermedad. ¿Esto cómo se ha encajado en Venezuela? Porque parece algo extraño recurrir a un país distinto como si no se fiara exactamente de la sanidad venezolana. Bueno yo considero que en Venezuela pues tenemos médicos de muy buena calidad inclusive pues no menospreciar a nadie pero bueno los médicos venezolanos son reconocidos en el mundo. Yo considero que la manera de tratarse Chávez en Cuba es para tener este hermetismo que ahora mismo tenemos todos los venezolanos porque hoy podemos decir que 25 millones de venezolanos o todos los que somos allí o 28 millones nos preguntamos ¿Chávez está vivo? ¿Qué le está pasando a Chávez? O sea porque según el cuadro de Chávez pues tendríamos que tomar aplicar la constitución. Entonces como yo creo que no hay ningún venezolano ahora sino las altas esferas políticas del partido político pueden definir cuál es la situación en este momento de Chávez. No lo conocemos entonces yo creo que la manera de irse a tratar allí es por tener esta seguridad o este hermetismo de cuál es la verdadera salud del comandante Chávez. Pues yo creo que todos los venezolanos pues tendremos derecho a saber qué ha pasado con Chávez cuál es el estado de salud de Chávez y por qué Chávez no viene hoy a tomar posición. De su cargo. Vamos a recuperar unas declaraciones de Chávez de hace años muy llamativas teniendo en cuenta lo que está pasando en estos momentos suena casi como una premonición que tenía el presidente. Vamos a recordaros porque las hemos comentado ya en alguna ocasión en su momento no tenían mayor trascendencia pero vistas con los ojos del tiempo y teniendo en cuenta la situación en la que estos momentos se encuentra el presidente de Venezuela tiene una relevancia particular. Hablamos del 10 de enero la fecha de hoy y él se refiere en este vídeo a ese 10 de enero y de lo que va a pasar el 10 de enero. Vamos a verlo. Las circunstancias lo permiten. Yo seré candidato a la presidencia de la república para el nuevo periodo de seis años más hasta el 10 de enero del 2013. Ya. Más allá no. Más allá no. Claro, se refería lógicamente a que no se presentaría de nuevo a la reelección pero teniendo en cuenta dónde está Hugo Chávez en estos momentos bueno, pues es particular esta declaración. Germán, hablábamos de... Se puede disentir. Para eso estamos aquí para que digáis lo que consideréis oportuno porque se trata de construir un discurso lo más aproximado de la realidad. respetando mucho la metodología de las Naciones Unidas y los investigadores y los expertos por ejemplo el índice de empleo o de desempleo es totalmente irreal porque lo que hay son empleados pero vamos un parasitismo clientelar que está digamos cobrando del Estado. Bueno, de eso aquí también sabemos algo. Hombre, claro. Lo que pasa es que aquí Vamos a hablar de Baltar después. Lo que pasa es que aquí por lo menos el dinero hay que producirlo con el trabajo y generar estas rentas para el Estado con el impuesto de los españoles pero es que allá pica la tierra y sale petróleo. De manera que es doblemente improductivo. Hay unos índices que sí claro cobran a final de mes están empleados pero no son trabajadores no son productivos y esa es justamente la masa clientelar que le ha permitido al chavismo ganar elecciones más o menos limpiamente o menos limpiamente ahí hay muchas interpretaciones. Esto yo soy muy 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 duro con el legado del chavismo porque ya van 14 años vamos en 14 años un régimen puede digamos establecer escuela y consolidar un cambio en mejora de la calidad de vida nosotros no podemos hablar de calidad de vida en un país donde hay dos asesinatos al día donde este año se han muerto en 2012 ha habido 21.700 asesinatos incluyendo 106 policías y que Venezuela esté en el quinto lugar del mundo en materia de violencia de criminalidad ni podemos hablar de calidad de vida cuando hay un 20% de escasez crónica de alimentos Venezuela tiene que importar hasta papel higiénico o de destrucción de la economía o como tú decías una potencia petrolera pero vamos a ponerlo entre comillas porque tiene que importar gasolina mientras le regala petróleo a Cuba importa gasolina porque no le hacen mantenimiento a la refinería y explotaron y se incendiaran entonces claro el legado de Chávez es claroscuro yo lo veo desde el punto de vista del vaso yo no digo ni siquiera me digo vacío lo digo vacío porque 14 años y tantos miles de millones de dólares es que no hay derecho que haya impostrado el país en estas condiciones donde las carreteras están destrozadas donde la infraestructura está destrozada donde se le regalan plantas de generación eléctrica a Nicaragua y en Venezuela hay apagones en toda Venezuela lo único que me dio salvan es Caracas porque es digamos la tarjeta de visita del país hasta para los pocos turistas que ya van donde Venezuela está en el lugar 165 de 174 de índice de percepción de la corrupción te doy una referencia China está en el 80 Guinea está en el 154 Siria está en el 144 o en el índice de percepción de libertades el Congo ¿verdad? está en el puesto 80 Venezuela está en el 114 ese es el legado que yo veo Roberto no sé si compartes el punto de vista disiento en algunas cosas comparto otras obviamente vamos a ver en cuáles disientes hablábamos hablaba el compañero muy acertadamente es que obviamente hay muchos contrastes y muchos claroscuros de hablar del legado de Chávez y yo no sé si en este momento realmente se puede hablar de empezar a hablar de lo que va a ser el legado de Chávez para la Venezuela en el futuro hay yo creo que bueno dos factores que van a perdurar de este proceso de Chávez el primero que le ha dado identidad a las personas pobres ha colocado la pobreza las desigualdades socioeconómicas como el principal problema que se debe resolver no hay proyecto de desarrollo nacional en Venezuela que no contenga eso como su principal clave los métodos o a lo mejor los programas con los que se han realizado han sido más o menos efectivos probablemente han tenido muchos vicios de anteriores sistemas o de anteriores governos en Venezuela de excesidad burguesa y de excesión hay una evidente politización de esos programas pero al menos ha colocado eso en el centro de la atención y segundo que también le ha dado conciencia política a los venezolanos antes de Chávez hablar de política en Venezuela o hacer política en Venezuela incluso parecía una cosa completamente cerrada de determinados élites y núcleos de poder en los partidos y con Chávez se ha generado una opinión pública una cultura política de discusión de interés por la política entonces digamos que eso podrían ser dos factores morales por decirlo de alguna forma que hablarían obviamente de los factores positivos del chavismo en 14 años de gobierno también el gobierno de Chávez ha tenido que sortear toda serie de dificultades porque no ha tenido toda la población a favor el país ha estado muy polarizado y dividido ha tenido también que multiplicar una serie de energías en contrarrestar una serie de batallas políticas principalmente electorales incluso tres años de enorme inestabilidad que fue del 2001 al 2004 con paros petroleros con un intento de golpe que lo removió durante tres días del poder después otra vez una huelga petrolera un referendo revocatorio entonces claro toda esa serie de energías políticas el gobierno las ha concentrado en tratar de mantenerse o consolidar el poder es después del referendo revocatorio en que realmente podemos hablar de una mayor concentración del poder de Chávez pero legitimado democráticamente obviamente el gran error que considero yo el aspecto negativo más visible del gobierno de Chávez primero la polarización ha fomentado mucho la intolerancia política y ha habido una especie lo que ha sido la violencia civil que ha habido Venezuela por índices de inseguridad ciudadana que ya existían antes de Chávez se ha multiplicado y de alguna manera también podemos hablar de algún tipo de violencia política en Venezuela lo que se comentaba anteriormente el periodista de que ahora tanto gobierno como oposición intentan bajar es precisamente por eso porque ha habido una década frenética de enfrentamiento de violencia política segundo el aparato productivo nacional creo que está bastante diezmado Venezuela como comentaba el compañero es un país que exporta la gran mayoría que importa perdón la gran mayoría de productos que consume esto es algo absolutamente anacrónico un país con una estructura productiva que está bastante dañada tercer factor que podríamos hablar que determinará los factores negativos del chavismo hay una concentración de poderes evidente la división de poderes a veces es difusa lo que vimos esta semana con esta decisión de la asamblea nacional del tribunal supremo de justicia de alguna manera evidencia de que pareciera que el partido de gobierno es el partido del estado a pesar de todo no se puede hablar en Venezuela de problemas de libertad de expresión porque si existe libertad de expresión hay acoso hay hostigamiento lo que sea hay tensiones motivadas por la polarización pero si hay una evidente concentración de poderes y segundo un problema muy recorriente de la cultura política en Venezuela sobre todo de su historia contemporánea de su historia del siglo XX es ese elevado peso del personalismo político y del caudillismo político que en el caso de Chávez es muy evidente Miguel Anxo Murado muy buena noite buena noite bueno queríamos completar a mesa de esta noite ca opinión de Miguel Anxo Murado que escribe habitualmente ten escrito moitas cosas en la bodega de Galicia sobre Venezuela quería eche fácil para empezar una pregunta que si que va a ser controvertida porque si ha escribiste sobre esto tivo alguna consecuencia en las cartas o director e Chávez un dictador no evidentemente no un presidente electo otra cosa é que teña modos ou maneiras autoritarias pero realmente si entendemos democracia en un sentido amplo que como hay que entenderlo en estes casos pues no evidentemente non yo creo que en política hay sempre que utilizar as palabras da maneira máis estricta posible porque si no perden o significado se simplemente os gobernantes que teñen actitudes autoritarias por exemplo Putin en Rusia os consideramos dictadores pues son que danía moi pocas democracias no mundo bueno pues aclarado o conceito de dictador estamos aquí falando da situación particular que se está vivindo en Venezuela o se tiña que tomar Hugo Chávez posesión como presidente sabemos que non aconteceu que pronosticas Miguel Anxo que vai a acontecer en Venezuela bueno non sabemos o que vai a acontecer en principio todo depende da saúde de Chávez se sobrevive a esta convalecencia ou non se non sobrevive evidentemente vai a haber elecios e se non sobrevive créase xa está creado realmente un problema xurídico un problema constitucional difícil de resolver porque a Constitución non aclara realmente a situación non únicamente a cuestión esta da xura senón as ausencias estas ausencias que no caso de que se recupere Chávez van seguir sendo prolongadas e que claro que han un problema de gobernabilidade que han un problema de legitimidade entón en ese sentido todo depende de como evoluciona a saúde de Chávez a saúde de Chávez pasa a ser a saúde da propia política venezolana do propio país falabaste en un artigo recente de esa política de xestos do corpo do presidente como metáfora da propia nación algo que Chávez fomentou non? Si evidentemente bueno Chávez é un político populista un político que utiliza o seu carisma personal ese é o capital político principal e realmente conseguiu crear unha pues si converterse en unha metáfora do seu propio movimento político e isto ten naturalmente moitos réditos electorais porque conseguiu moi bons resultados nas eleccións pero ten o inconveniente para os seus seguidores de que claro está todo centrado en el e si el desaparece ou non pode exercer a presidencia pois o seu momento político entra nunha crise moi profunda E que papel pode exercer no caso de que finalmente se consolide Nicolás Maduro Bueno Nicolás Maduro eu creo que unha elección quizás non era unha elección definitiva por parte de Chávez eu creo que máis ben o designou para digamos como albacea mentre se ele está enfermo mentre se ele está fora non estou seguro de que fora como dixo naquel discurso famoso recente que fora ele a elección definitiva polo menos non o van a ver así os seus rivais dentro do chavismo eu creo que é casi inevitable algún tipo de conflicto polo poder se Chávez desaparece de todas maneiras Nicolás Maduro representa vamos a decir o sector máis diplomático non exactamente o máis moderado políticamente pertence ao sector da esquerda do partido é un homem ademais moi vinculado a Cuba viví ali ten muita relación con Cuba pero si é o máis diplomático no sentido de que non pertence a este sector militar non ten xestos tan duros como elementos do partido de Chávez en este sentido é unha figura máis de consenso dentro de Venezuela ainda que xa digo políticamente non é precisamente un moderado Pois Miguel Anxumurado queríamos introducir unha pequena pincelada do teu punto de vista sobre o que está a acontecer en Venezuela boa noite moitísimas gracias como a sempre Bueno Nicolás Maduro que papel está llamado a jugar? Pois é francamente moi difícil de saber está claro que a día de hoy tiene un papel claramente de transición tiene un papel de contemporizador ante a incertidumbre política derivada de la salud de Chávez e a partir de ahí la cuestión é se se pode mantener dentro do chavismo como unha figura de peso como le ha atribuído Chávez de forma expresa formalmente de portas afuera e la cuestión é se de portas adentro sobre todo será capaz de vencer o pulso ou a tensión con Diosdado Cabello que é o presidente da Asamblea Nacional e que ha ocupado un puesto sin momentos moi relevantes na historia crítica de Venezuela especialmente no golpe de Estado de 2002 aí é de hecho el que dá o bastón de mando de volta a Hugo Chávez cando é liberado tras o seu secuestro despúes dos tres días fatídicos do mes de abril entón é unha incertidumbre que vai estar condicionada por quais sean os movimentos internos dentro do PSUV eu non sei se crees que hai certos estereotipos unha imaxen moi preconcebida desde Europa tú falabas de que hai que comprender Venezuela desde o punto de vista de Venezuela e non aplicar fórmulas que aquí poden ser válidas pero que allí non se hai unha imaxen moi preconcebida de Venezuela e en particular de Hugo Chávez aquí completamente partindo do que acabas de comentar da pregunta que facías antes se non é desprestigiar a sanidad venezolana o hecho de irse a Cuba entendo que hai claves de identificación regional que entendo a los venezolanos aquí vai dentro de la mesa pero entendo que non afecta tanto non se sienten tan perjudicados tan agraviados en ese sentido más allá de eso é evidente que si estamos hablando aquí de la situación interna de Venezuela es por como internacionalmente se trata a Hugo Chávez se ha puesto como el líder de un movimiento bolivariano y se ha pegado bastante se le ha criticado mucho y evidentemente la imagen que tenemos de él aquí pues hombre dista mucho de lo que yo creo que es la realidad hay otro punto es la cultura política la cultura política venezolana e incluso latinoamericana a nosotros nos sorprende aquí que salga Chávez a dar un mitin y se ponga como se pone y el a quien huele a sufre y todo esto ahora vamos a ver a quien huele a sufre entonces todo esto a nosotros nos cuesta entender verlo de chándal y todo eso en latinoamerica estos están salido capriles de chándal de adidas ojo de adidas con el loguito yo no sé si está patrocinado pero sale con él entonces hay una brecha cultural muy fuerte y que nosotros desde aquí yo entiendo por mucho que cercanía cultural que tengamos con latinoamerica obviamente no voy a discutir eso pero sí que hay unas diferencias hay matices que no comprendemos hablabas de la que huele a sufre que es una de las grandes frases de Hugo Chávez una frase que pronunció en la ONU vamos a recordar un poco el contexto y bueno ese arrojo con el que él muchas veces se ha enfrentado a ese imperialismo yanqui representado por los Estados Unidos la verdad es que el catálogo de frases de intervenciones de Hugo Chávez es múltiple un hombre muy carismático con mucha personalidad y que ha dejado grandes momentos para la historia como estos amado y odiado Hugo Chávez no deja indiferente a nadie desde 1999 rige los destinos de Venezuela con una particular doctrina de socialismo revolución y oposición al imperialismo estadounidense se le considera egocéntrico y populista pero también el líder que nunca ha dudado del poderío de su país aún cuando aquí tengamos que comer piedra le suspenderíamos el envío de petróleo a los Estados Unidos de Norteamérica Chávez no se corta a la hora de calificar a sus enemigos eres un ignorante Mr. Danger para decírtelo en mi mal inglés en mi bad inglés you are a donkey huele a azufre aquí huele a azufre el premio Nobel de la guerra su retórica y su afán por calificar de fascista Aznar llegó a sacar de sus casillas al propio rey de España ¿por qué no te callas? en estos años ha cultivado las amistades más políticamente incorrectas nuestro hermano nuestro buen amigo Bazar Al-Azhar nuestra solidaridad al gobierno de la república popular china al camarada Jujintao viva China viva Fidel te esperamos camarada para que nos dé un discurso aquí de 5 a 6 horas y aunque es un cristiano confeso ha desafiado al propio papa de Roma ¿qué cosa es esa embajador de Cristo? Cristo no necesita embajador Cristo está en el pueblo y en los que luchamos por la justicia y la liberación seguro de sí mismo con mucho sentido del humor y ninguno del ridículo Chávez ha dejado momentos memorables no soy monedita de oro para caerle bien a todos levanten la mano las enamoradas y los enamorados nunca olvidaré en mi vida la emoción primera y es que si algo es el presidente venezolano es mediático llámeme al presidente del banco provincial de inmediato quiero hablar con él yo estoy aquí en una cadena nacional en una asamblea si el banco provincial que usted preside aquí en Venezuela no está dispuesto a cumplir con las leyes los decretos presidenciales comience usted a entregarme el banco yo le voy a pagar lo que cuesta el banco queda claro que Chávez no es un político al uso guste o no guste bueno estáis estaba produciendo aquí un fenómeno en la mesa mientras estábamos viendo este vídeo que había una parte de las personas que están aquí que se estaban sonriendo como consecuencia de las cosas que estaba diciendo Chávez pero había una persona que es Germán muy enfadada yo no estoy enfadado yo simplemente estoy abochornado en nombre de todos los venezolanos decentes de este país de que este payaso que se supone sea un presidente de un país decente que se liberó digamos de los realistas hace unos 200 años pues venga a abochornar el gentilicio esto no es un hombre de estado esto es un payaso que podría ser un perfecto animador simplemente ahora claro esa frondosidad retórica la tenía Hitler la tenía Mussolini la diferencia es que este señor es cobarde porque en el golpe de estado que mencionaba el colega en uno de ellos bien escondidito estaba Chávez hasta que vino el ministro de la defensa que después lo vino a rescatar ministro de la defensa que después metió preso entonces que además de cobarde es medio traidor son ese señor entonces claro ahí es donde yo quería volver un momentito a la dicotomía que planteaba tú y el periodista entre dictadura y demócrata es que hoy día hay matices no se puede ser blanco y negro la sociedad hoy día es muy compleja y no basta ser electo popularmente democráticamente más o menos tramposamente no importa eso no basta ser electo para ser demócrata la prueba de Berlusconi que vació la constitución de su espíritu una constitución hermosa como la italiana república fundada en el trabajo hizo leyes a persona para salvar su pellejo y todos los fraudes por los cuales él está acusado o la prueba digamos de que la constitución ha perdido todo espíritu es en el chavismo de manera que si es demócrata desde el punto de vista de que fue electo popularmente en una votación más o menos transparente discutible pero no es demócrata como actúa y por qué no es demócrata como actúa bueno para mí digamos hay una serie de condiciones psicológicas y de paso pues una entrega inexplicable a Fidel Castro pues eso tendrá que ver con algún trauma familiar de eso se ocupan los especialistas yo solo quiero terminar diciéndote quiénes son los amigos de Chávez para ver si este señor realmente es un demócrata o no y no solo ese señor el chavismo sus dirigentes los dos jerarcas que hoy se disputan el poder Putin es amigo de Chávez Guedafi era amigo de Chávez el hermano Azad del sirio que estaba asesinando niños es amigo de Chávez Kim padre y Kim hijo es amigo de Chávez vamos a olvidar los personajes menores como Correa E.O. Morales o como el amigo Ortega en Nicaragua vamos a otro un poquito más complicado como es este el señor Mugabe en Zimbabue o el señor Amanidellar que vamos este con esos amigos donde va a oler azufre va a ser en la silla de Chávez porque ese si es el diablo porque es la constelación de todos los males del mundo y de la democracia y de los pobres y de los vulnerables que no tienen defensa Amanidellar pues están instalando misiles dicen en la costa de Paraguaná los iraníes están explorando uranio torio y niobio que son materiales de guerra en la Amazonía venezolana Chávez ha puesto a Venezuela en el mapa de guerra un país pacífico amante de la libertad aliado de la democracia ahora está en un mapa de guerra gracias a sus amigos eso no puede ser un demón a ver con quien se ha enfrentado Hugo Chávez con quien ha amenazado militarmente Hugo Chávez donde están los gastos yo no vengo a defender a Hugo Chávez como la gestión de Hugo Chávez lo que quiero decir es del 75% de los nombres que ha dicho de líderes mundiales aquí tenía anterior relación con toda Europa o sea Aznará se ha sentado con Gaddafi y Zapatero en su momento también pero no le han dado la condecoración mayor venezolana que es la espada de Bolívar no pero se sentaban con él ponían a Jaime a los campos elíxicos el bochorro del gentilísimo donde está lo discutible el resultado electoral porque Jimmy Carter que se dedica a evaluar y a comprobar cómo funcionan las elecciones en todo el mundo y tal ha evaluado en 22 elecciones y dice que no se puede o sea que la de Venezuela es intachable la propia oposición utiliza el mecanismo de votación en primarias de este sistema entonces hay muchas cuestiones yo entiendo el cuestionamiento se puede gustar este hombre o no yo entiendo que la forma de comunicar a veces es complicada yo creo que a nivel internacional se ha visto más perjudicado por sus mensajes aquí huele azufre a esa frase le sigue un discurso sobre que las Naciones Unidas no hay que cambiar de sede pero hay también una parte de gente que a lo mejor valora el hecho de que se enfrente con los grandes tótems que él vaya a la ONU y que diga aquí huele azufre en referencia a George Bush que era quien se estaba recibiendo con esa frase pero a eso le sigue un discurso impecable sobre que las Naciones Unidas tienen que cambiar de sede o sea él es el primer perjudicado y es el que no ha dominado su comunicación en este caso pero hay que valorar también un poco que hay un trasfondo a todo esto no es el aquí huele azufre bueno vamos a ir avanzando porque estamos ya casi fuera de tiempo pero quería todavía compartir con ustedes un vídeo más porque un poco a raíz de esta decisión de Hugo Chávez de trasladarse a Cuba y de pasar esa convalescencia lejos de su país bueno pues hemos tirado un poco de hemeroteca a través de esa estupenda sección que lidera Mila Méndez y que se han aparecido razonables de otras circunstancias parecidas que se han producido en otros países a lo largo de la historia como consecuencia de los problemas de salud de sus líderes muy vinculados al futuro de su propio país ahí va rodeados de los próceres de la independencia latinoamericana empezamos el parecido razonables de esta semana para seguir muy de cerca la crisis institucional que vive uno de sus países Venezuela a raíz del estado de Hugo Chávez un caso excepcional pero desde luego no el primero en el que el porvenir de todo un país depende de la salud de su mandatario hay líderes que trascienden la esfera de la política y se convierten en mitos de un país que queda condenado a la parálisis cuando su salud se encuentra contra las cuerdas son procesos que construen esas mismas personas liderados muy fortes que imponen una visión una organización y un desenvolvimiento político que pasa sobre todo por ellos el desconcierto y el hermetismo sobre el estado de Hugo Chávez han llevado a Venezuela a una crisis institucional en la que sus partidarios y detractores se pelean en torno a las interpretaciones de la constitución de un país sin presidente Con la carta magna siempre en la mano los colores de la bandera como uniforme y el busto omnipresente de Bolívar el propio Chávez se ha encargado de labrar el culto a su persona que con el enfermo repiten un día tras otro sus fieles en ruedas de prensa telediarios y comunicados Ya no soy yo Chávez es un pueblo Chávez somos millones Parte de lo que están haciendo los líderes de los que vemos las declaraciones estes días de ese encumbramiento tiene que ver con eso con crear la figura o mito que va a manter un grupo político Otra cosa diferente va a ser que pase dentro de ese grupo político porque en algún momento cabrán peleando Una idealización nada casual que ya se ha vivido antes especialmente en Latinoamérica Personificar en mí una cuestión que todavía está por decidirse O liderazgo de Chávez parece ser moitas cosas o liderazgo objetivo pero por la fuerte personalidade por la presencia omnipresencia que tenga el no régimen o régimen él Si el guía falta todo el sistema construido en torno a su figura corre el riesgo de desaparecer Españoles Franco ha muerto En el caso de Franco pasaba algo por estilo De ahí esa situación crítica que plantea a súa morte e a necesidade de no sé si de ocultarla o de non facela pública e non dar toda a información de onde logo sobre a situación e como non sabemos que pode pasar mantenhamos isto non sabemos se vivo o morto medio pa aquí ou medio pa lá pero mantenhámoslo un pouco mentre aseguramos o futuro O que pasa en Cuba é que mentre Fidel este vivo aceptase o liderazgo do seu irmán A dúvida será que pasará o día que non este Fidel Yo lo que estoy é mire Parece que alguns heróis e algunas figuras míticas sen morte prematura non se chega a elas Pero un engañou o elección estando morto E a tal punto é forte O que deis a Perón que hoxe en día están gobernando peronistas Pero tamén crecen os problemas e as riñas de poder Venezuela depende en certo modo do que pase con esa persoa Pero a decisión se vai estar en manos de outras persoas E de como de civilizado e de institucionalizado que irán elevar o proceso La leyenda cuenta que el CID logrou ganar su última batalla después de muerto Por ahora non sabemos cuantas le quedarán a Chávez ni como las librará Bueno países vinculados al devenir biológico de sus líderes y tenemos es una pena pero tenemos que ir acabando ya pero quería introducir una pincelada última sobre la región sobre lo que está pasando en Latinoamérica Tú Germán hablabas creo que sin que te parezca muy bien lo que está pasando en esos países de determinados países de Latinoamérica pero hay un conjunto de países en estos momentos vinculados de alguna manera a la forma de hacer política de Hugo Chávez con todos los matices pero un bloque vinculado a la izquierda identificado con la izquierda en donde estaría no solamente Venezuela sino también Uruguay Argentina y sobre todo Brasil ese gran motor que está un poco condicionado todas las políticas de toda la región Roberto ¿está mejor hoy Latinoamérica que hace 20 años? Creo que evidentemente que sí se han consolidado las democracias obviamente con distintos tópicos con distintos matices pero creo que la institucionalidad democrática se ha consolidado en América Latina se está consolidando una cultura cívica cada vez más plural yo creo que la época de los lamentables golpes militares en América Latina quedaron atrás o aparentemente hoy puede existir a lo mejor otro tipo de golpismo de otras perspectivas lo vimos en el caso de Paraguay el año pasado con la remoción del expresidente Lugo pero creo que América Latina ha avanzado también en sus marcos de integración son marcos de integración autóctonos ya no dependen de fórmulas exteriores de Estados Unidos de Europa están buscando sus propios mecanismos de integración y al mismo tiempo tiene una presencia moderada limitada pero una presencia cada vez más activa en los cambios que están sucediendo en el sistema internacional el sistema internacional cada vez más multipolar donde Brasil se está mereciendo como una potencia y aparte paradójicamente en un momento en el que Europa está con las dificultades económicas que todos conocemos en estos momentos en Latinoamérica hay unas cifras de crecimiento en muchos de los países muy llamativas no solamente en el caso de Brasil y otro factor fundamental bueno se ha ido creando una sociedad civil en América Latina probablemente una nueva clase media que ha emergido de clases anteriormente pobres o populares está cada vez más ascendiendo dentro del plano social político y económico en América Latina y eso yo creo que es lo que va a dividenciar el próximo cambio que va a vivir la región ya para acabar Germán acabamos contigo ¿eres optimista o pesimista con el futuro de tu país? por favor optimista 100% optimista y entregado cuando toque ayudar a la reconstrucción no solo de Venezuela vamos de la especie humana por favor optimista siempre claro que sí esto pasa todo pasa todo pasa y volvemos a empezar la humanidad no es que haya aprendido mucho en los últimos 5000 años cambia la tecnología los errores son los mismos todo pasa falta que nos degrade más el planeta para que pueda haber otro ciclo no sé si te van a hacer muchas cosas muchísimas gracias a los cinco de verdad un auténtico placer una pena que no dispongamos de más tiempo porque creo que es muy interesante y es cierto que Venezuela ejerce una cierta fascinación desde aquí es verdad que probablemente otro país en el que estuviera pasando circunstancias internas como la que están aconteciendo en Venezuela no reclamaría tanta atención desde aquí pero sucede muchísimas gracias insisto en acompañarnos esta noche vamos a hacer una segunda pausa enseguida volvemos porque todavía tenemos que hablar de otro personaje se llama José Luis Baltar y hoy ha pedido su baja voluntaria del Partido Popular enseguida